Sabes que en el cielo reverbera el tiempo Sabes que los años mudan la piel Debes reinventarte, cambiar de estación Muta nuevamente, evolución El libro de la tierra Lleva el tiempo en su lanchera Muta nuevamente, evolución Ya llegó el momento de recomenzar Saborear sin fruto, dulce manjar Debes reinventarte, cambiar de estación Muta nuevamente, evolución El libro de la tierra Lleva el tiempo en su lanchera Muta nuevamente, evolución 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 Muta nuevamente, evolución